Oye, ¿en qué te asimpo? Invite a mis amigos Rotor, soy Dani, Alexi y Galacito A una épica batalla de cara a rampa Aquí jugaremos al típico cara a cara Solo que estará combinado con una mega rampa Donde deberemos bajar con un coche Luego deberemos escalarla con otro vehículo distinto Y así sucesivamente hasta que haya un ganador Ya te lo sabes, Ranita, deja tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio del video de suscriptores Y comenta cuál es tu corredor favorito Ahora sí, comenzamos Y bueno chicos, ya estamos aquí en el cara a cara Pero no su cara a cara cualquiera Porque tiene una rampa Acá alguien me vas a dejar Vémonos, 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 vémonos Aceleran rápido Aceleran, vémonos 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 Estoy vivo, estoy vivo Yo tampoco estoy vivo Tendremos tiempo en la montaña Yo no le dije que esto iba a ser tan fácil, eh Vamos, vamos, aceleramos A ver, quítame, vómonos Vas tú, último, déjame, vómonos Me dijo que íbamos a ver, Lesslie ¿Qué esperas? Ah, ah, ah Pero estoy en el rato What, what the fuck, hermano? Hoy ya hay un balón Sigo vivo, sigo vivo Hoy primero Oye que no soy un avión Cuidado en la bajada ¿Cómo? No, obviamente no es Obviamente no es No, es que no es una rampa, hermano Que es un cara a cara Obviamente es a cambiar de vehículo Ah, pues me lo voy a madredar todos de bajada Quírate con Play ¡Su máquina! ¡Hermano! ¡Eras tú un asqueroso! ¡No te mueves, hermano! ¡No te mueves! ¡Hermano, me tiraste! ¡Qué asco! Voy a por ti, Dani, eh Sucio Aquí te espero, papi Aquí te espero, Rey Para traer así Recibe todo el poder del vista ¡Bam! Como que un empujón, a Lesslie No te voy a empujar nada, hermano Pero esto es una rampa rarísima ¡Ay, inútil! Uy, hermano, hermano, hermano Hay muchos vehículos de eso ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Sóliz! ¡A ver, a ver! ¡Te dejo pasar, te dejo pasar! ¡Me tiraste! ¡Hermano, pero me lo caquean! ¡Sí, sigo! ¡Sí, sigo! ¡Sí, sigo! ¡Sí, sigo! ¡Sí, sigo! ¡No te dejó pasar! ¡No protegimos, hermano! ¡Ah, Dios! ¡Entre tres, viejo, entre tres! Tranqui, bro Estoy chueco ¡Estoy chueco, pero estoy vivo! ¡Inútil! ¡CALACITO! 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 ¡HERMANO! ¡Qué buen ping-pong! ¡Le pegué a uno y ese le pegó a otro! ¡CALACO! ¡Hola, Gabli! ¡Te veo por aquí desde atrás! ¡Hombre, hermano! Oye, ¿y ese vehículo? ¡El de tu madre! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo un poco de problema! ¡Adiós, te siento, peliculo! ¡Ya me ha dado un poquito de lástima! ¡Pasa al siguiente coche! ¡¿De rato o no?! ¡HERMANO! ¡¿Ya pueden parar por favor de tirarme?! ¡Ahí voy retito! ¡Por fin, por fin! ¡Voy a cambiar de tríberme ahí! ¡Voy a matar la broma! ¡Frena, frena, Galaxito! ¡Frena para que se caiga! ¡No, no, no! ¡Y ahí está! ¡Ahí está! ¡Por tratar de frenar! ¡SUCIA! ¡HAN LLEGADO! ¡POR FIN! ¡POR FIN! ¡HAN LLEGADO! ¡HAN LLEGADO! ¡HAN LLEGADO! ¡Ahora sí! No voy a vengarte a ti ¡eh! ¡SUCIA! ¡Tú me tiraste! ¡Muchachos! ¡L.rent32 Wicküeloff! ¡'ALITT33 Wicküeloff! ¡Perocíox! ¡¡Me caigo! ¡Ay no! ¡Que sigo vivo! ¡No! ¡Me caí. ¡AMí 정, hermano! ¡El Dennis se pasó! ¡El Dennis se pasó! ¡NED62 Wicküeloff! ¡Acelero, adelanto! ¡Mira que buen back flick! ¡Mira que buen back flip! ¡Otra víctima! ¡uhá notia! ¡Madre! ¡κε paintericide knock PCUeloff! ¡No! Yo lo tiro ¡Yo lo tiro! hermano, hermano, estoy cayendo estoy cayendo ayuda, ayuda gracias raptor gracias te he ayudado que peto hermano hermano voy a estar detras de ti hermano tu ser mi escudo a volar hermano pero si te mete el otro mucho tanque pero poco aprieta hermano ok, ¿quien es este que baja? baja Galaxito yo creo que te mintieron un poco que basura de tanque por favor yo quería un tanque, no la mitad del tanque por favor acelera, no hay mucho lío aquí ok, raptor te veo ando mira, yo te hago no, 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 ni se te ocurra asqueroso me salve amigo es otra vez como vamos, vamos carrito con ponte ahí está no no, no, no que casco carajo es mal hermano, no puede ser que están a yo veo lo que quieren llamar no, 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 no tu salito vueltate vueltate como que peaje hermano, no los veterans no pagamos peaje me ha quejado pasar no, no no, ser hermano por fin, soy una de ustedes soy una de ustedes a poco si no, que escape se encuentra No, aguanta, ahora me tengo que comer al raptor, loco, el raptor que está gordito ¿Cómo se quiere que se me haga raptor? Vete para acá hermano ¡Pero tengo a gordito! ¡Bruh! ¡Qué pe... hay dos gorditos en uno volando! ¡Ahora me está por dos cosotas! Capley, espero no pueden haber dos picudos en esta carrera ¡Verdad! ¡Adiós! Hermano, hermano, por favor ¡No! ¡Toma! ¡Toma, tú eres la retaguardia! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No me voy a quedar atrancado! ¡Capley, eres la basura! ¡Hermano! ¡Capley, eres la basura! ¡Hasta luego, como decían, no caben dos en esto! ¡No, yo lo voy a atrapar! ¡Ahora sí, soy un gordito! Malito que a play, ¿por qué le está haciendo eso a la Lexi, loco? ¿Sabes por qué lo he hecho, Dani? ¡Por venganza! La venganza es rica y... ¡Ah, quién es! Hermano, hermano ¡Sí, es cierto, venganza es rico! ¡Yo voy a venir! ¡Vengarme! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Hermano! ¡Uy, increíble la ambulancia! No, increíble, bro Siempre irán de la gente y de la comunidad, hermano ¡Sí, siempre! ¡Raptor! 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 ¡Yo no te he hecho mal! ¡Ay, pero estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡A ver si vuelan, Dani, no! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Me tiré como un... ¡Se va a morir el paciente, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Sí, sí, sí! ¡No, hermano! ¡La plebe caigo, oscáble! ¡Hermano, pero este vehículo es un asqueroso! ¡Da giros! ¡Daja de girar! ¡¿Qué asco?! ¡Apulancia, hermano! ¡No, hermano! ¡Que no puedes con ese cacheto! ¡Sí, me doy con el morro! ¡Otra ambulancia! ¡Hermano, me quedo! ¡No, nadie pidió nada! ¡Me quedo atorado, hermano! ¡Me quedé atascado! ¡Joppe, tengo que reiniciar! ¡Nos componemos! ¡Y veo muchos vehículos ahí! ¡A quién se lo ponemos! ¡A quién se lo ponemos! ¡Doctor Raptor! ¡Pónsela a la ledsy, bro! ¡Pónsela a la ledsy, hermano! ¡Con el escarpeo, el escarpeo! ¡El escarpeo, el escarpeo! ¡¿Quién es este?! ¡Pero y ese bukake! ¡Hola! ¡Ay, el Dr. Raptor! ¡Qué gran! ¡Hermano! ¿Puedes pararte a hacerme bukake? ¡Ay, el Dr. Raptor! ¡Y ese escarpeo! ¡Así que conoce como el Dr. Cito! ¡El Dr. Cito, hermano! ¡Ah, pues Dr. Cine mejor! ¡A mi hijo! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡Hermano, ese vehículo no para él! ¡No, no, no! 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 ¡Gira mucho, gira mucho! ¡Y vuela! ¡Ay! ¡Componemos! ¡No! ¡Oye, le vamos a enviar un cliente de ambulancia al Dr. R. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ando de una sola rueda! ¡Hermano, es que este vehículo es un asco! ¡Por favor, ya que no vuelva a... ¡Pero si es el más fácil de todos! ¡Por qué fácil! ¡Sí, se derrota! ¡Sí, eso es cierto! ¡A ver, vamos! ¡Bueno! ¡Ya se me di... ¡Lancé bien la licencia! ¡Ok! ¡No hay vehículos en la costa! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me lo puse! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ojito! ¡Que ahora es el único que tiene coche cohete! ¡Nos va a chocar! ¡No! ¡No! ¡Como que el único que tiene coche cohete! ¡Nos va a chocar! ¡Vámonos! ¡Nos! ¡Hermano! ¡Hermano, no puede chocarme a mí! ¡Traigo un coche cohete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede chocarme a mí! ¡Todos contra los primeros! ¡No pueden chocarme! ¡No! ¡Nos va a leperro! ¡Hasta luego, bro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Hago la de raíz, eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me la hago! ¡No les sea esos trucos! ¡Hola! ¡Pequeña ambulancia! ¡Viejo! ¡Traigo uno de tus fans! ¡No puedes chocarme! ¡Hasta luego! ¡Que sepa que la reglita premium no renovará! ¡Adiós! ¡Te le sales! ¡Oye! 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 ¡Espérate tú, eh! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No te me hagas el chulito! ¡Este pa' acá! ¡Este pa' acá, Raptor! ¡Este va a ir! ¡Te voy a dar en la retaguardia! ¡Qué asco! ¡A la madre, hermano! ¡Oye! ¡Acaso está enambulancia en la cabeza! ¡Oye, hermano! ¡Ahí está, hermano! ¡Me llevo a Raptor conmigo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no te vienen a pagar mi coche! ¡Hermano, dale! ¿Por qué andas con un cochecito de... ...pasando a ti abuelo a madre? ¡Ya quiero llevar a mi enfermito! ¡A mí es que me le regaló un pachacho! ¡No es que me le regaló un pachacho! ¡Yo también llevo un enfermo! ¡Yo también llevo aquí un enfermo, un herido! ¡Hagan paso! ¡No, we do, we do, we do! ¿Qué fue, Raptor? ¡A tu eres el dibujo! ¡A que se le subió! ¡Hermano, esos cochecitos qué? ¡Esos son como de madre! ¡Ah! ¡Me está siguiendo un poluno de ambulancia! ¡Permiso! ¡Herido! ¡Hermano, herido! ¡Hasta en emergencia! ¡Hasta en emergencia! ¡What the fuck! ¡No las queremos anunciar! ¡Huye, campeón! ¡Hermano, muy rápido! ¡Huye, que no tienes prisa! ¡Huye, que no tienes prisa! ¡No, no, no! ¡Bukake, bukake, bukake! ¡Apale, es asqueroso! ¡Me la aplastaron! ¡Arale, papi! ¡Me la aplastaron, pero eso lo he vivido, eh! Ahora su cuarto. ¡Increíble! ¡Vamos remontando de nuevo! ¡Dani no! ¡No bajé a Quinto! ¡A la arriba! ¡Dani no! ¡Dani no! ¡Joder! ¡Por esquiar! ¡Su máquina al rato! ¿Qué pasa? ¿Qué me querías hacer? ¡Hermano, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Tarcero! ¡Vamos, hermano! ¡Estamos en el top 3! ¡Increíble! ¡No, que rata! ¡Adiós, que rata! ¿Podemos ir todos contra Galaxito? ¡En ambulancia y negación! ¡No, mi enfermito tiene que ir al hospital muy rápidamente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A jugar pelota con Galaxito! ¡Adiós! ¡Uh! ¡No, que tapa Galaxito! ¡No, como quedó bonita! ¡Ok! ¡Cambio de vehículo! ¡Y me tocó el de la madre, Jope! ¡Este vehículo es de la madre! ¡El de tu madre! ¡No! ¡No dejes que Naina haga eso! ¡Eso está mal! ¡Nien puede tocar el carro de tu madre! ¡No, yo tengo un coste pin! ¡Ves tú primero! ¡Ves tú primero! ¡Se es mi escudo! ¡No! ¡Ves! ¡Ahora tiene un coche pin! ¡Hermano, no juegues conmigo pelota! ¡No, güey! ¡Y se cae! ¡Ah, que ya se le da a mi enfermito! ¡Ay, la mule! ¡Ah, que ya se le da a mi enfermito! ¡Cuidate tú! ¡Ok, ok, ok! ¡Abreme paso! ¡Abreme paso! ¡Abreme paso! ¡Ya no quiero sufrir más! ¡Hermano, pero todo el mundo no me está pegando! ¡Qué es esto! ¡Ay, se nos cayó! ¡La seguridad que tiene el gameplay, hermano, es malísima! ¡Es horrible, es horrible! ¡Se murió el gameplay! ¡Bueno, ni modo! ¡Te recomiendo mi seguro! ¡Vamos! ¡Pero, pero es que le voy a poner la puntita y es que no soporto! ¡No, si te está avanzando, si te está avanzando, hermano! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Vamos, vamos, Dani! ¡Pero si no hay la de abajo solo está Galaxito, pero te llevo encargado de matar a Galaxito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Abra, un camino, a, un camino! ¡Se me sacó a la Galaxito de la rodilla! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Hermano, la ambulancia. ¡Muy, llego! ¡Llego! ¡Llego, llego! ¡Aceleramos! No, increíble, muchísimas gracias, muchachos. ¡Uuuuuh! Un placer, un placer. ¡Ahora vamos a por a Lesslie! ¡Alecy! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Soy un pequeñito! ¡Déjame en paz! Hermano, no está hablando ahora. ¡A soportar! Ahora Nicky, Tokio ¿Habías esto, mijo? Hermano, la que se marcó ese man ¿Qué pedo? Cuando nadie confiaba, hermano Vale, vale, vale Salí de las cenizas Ok, aunque que no la queden en el tercer puesto, todo está bien Uy, eres el primero Nadie es el primero, papi, no es el primero El segundo es el primer perdedor, nada más digo ¿Cómo? Es cierto Hay que moverse más rico, hay que moverse más rico, Raptor Uy, hermano, ahora me volví un picudo Se volvió mi tío, hermano ¿Cómo es eso? A ver, a ver, ¿quién soporta más? No, no, no Uy, qué estivada, perro Hermano, es venganza No puedo contra ti ¡A la madre! La venganza es mala, Capley Ok, vale, componemos ¿Quién sigue abajo? Yo creo que está abajo Galachito, ¿verdad? Galachito no lo he visto mucho Yo aquí estoy esperándolos a ustedes A ver, hermano Yo te voy a presentar con mis pinchos Me caes ¡Se cae! ¡Nos caemos juntos! Yo no me caigo, bro Yo sobrevivo, yo soporto, hermano Ahí está Soporta, panzana Soporte, exactamente Mira, soporte súper bien Así que me caigo Me voy a caer ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hermano, me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡A ver qué es todo! ¡Se puso muy nervioso! ¡Soy malísimo, chico! ¡No he tenido un buen día! ¡Es que la chamba! ¡Mi chamba no me da! ¡Es más malo que la gripa! ¡No me da la chambita! ¡Hola, Capley! No, hermano ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vaya tu mejor amigo! ¡No puede ser, Alexi! ¡El máximo de todos! ¡No, bro! ¡Yo no te metí en la puntita! ¡No me metas a mí en la puntita! ¡Porque no pudiste! ¡Pero quisiste, viejo! ¡No! ¡Yo no quise! ¡Qué puerco, hermano! ¡Jajaja! ¡Hermano! ¡Ahora sí! ¡Méteme en la puntita, bro! ¡No puedo salir de aquí! ¿Qué? ¡No! ¡Ya no meto nada! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡En la vía! ¡Me voy a llevar todo el que encuentre! ¡No, no, no, no! ¡Bro! ¡Bro! ¡Mi primera chamba! ¡Amigo, ¿qué le pasa? ¡Jajaja! ¡Me ph-perpa-presas! ¡Es lo que veo por ahí adelante! ¿Quién es este? ¡Uy, amigo, yo llevo la meta! ¡Galacindo! ¡LESASIRO あ сценe! ¡ WITHdul chose! ¡QUE GRAN哪'velagen! ¡DEA~~Sobreviví, hermano! ¡Pope! ¡Gracias a Galacindoautres! ¡IIASA! ¡Herrmano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No puedo componer el vehículo! ¡No lo puedo componer! ¡Ah! ¿Sí? ¡Sí! Sí, 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 sí! ¡ Phillipspele te lo componemos! ¡No te preocupes! Ahorita puedo volver, papi. No, no, hermano. No puede ser. ¡Qué pedo! ¡Ya déjeme en paz! No, no, güey. Espérate, espérate. Su madre, hermano. Porque estás invisible. Si no te hubiera mandado a Cuenca. Pero no pudiste. Soporta, panzona. ¡Qué suerte tiene, hijo de mí! Aguante, muchachos. Ahí viene. Ahí viene. Ahora soy una... Hermano, ahora soy una van. Increíble, la van de mi tío. O sea, que van. ¡Van de mi tío! 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 ¡Noooo! ¡Aceleré, de mi tío! Tranquilo, Capley. Yo me escolto, yo me escolto, yo me escolto, hijo. ¡Uy, carritos blindados! ¡Pero yo no! ¡Ponte la roña! Bro, Dani, que ya... ¡Ponte como escolta! Que sí, Dani, que ese chiste ya pasó. Ya me tiraron, hermano. Ya, ya no sirve. Yo me los tanqueo a todos, yo me los tanqueo. ¿Qué onda, Raptor? Bueno, hermano, voy super tranqui, eh, cayendo, bro. Si nos quedamos aquí, no puede pasar, ¿no? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos, ahí cayendo en la cabeza! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya no me peguen, ya no me peguen, pasones! ¡No, no, no, rico, ponte, rico, ponte, rico, ponte! ¡Ahí está, poco, 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 poco! ¡Ay, ay! ¡Bueno, cayó como chistuga! ¡Quítese, ensucia, quítese! ¡Ey, eso! ¡Ey, eso! ¡No, espérate, espérate, que nos estamos llevando! Me están haciendo un caqueo, ¿qué es esto? ¡Ahí! ¡No, te estamos ayudando, papi! ¡Ahí está, ya viste, todos juntos con otra galaxita! ¡Empujoncitos, empujoncitos! ¡Prepárense todos, ni lo que no puedo hacer, güey! ¡No, güey, no me peguen! ¡No me peguen, mira lo que venía ahí! ¡No pasa nada, me lo tanqueo! ¡Mete uno, guapita! ¡No me vas a tanquear nada, me vas a poner! ¡Vamos, vamos! ¡Pasad por un lado! ¡Pasa, que aplico! ¡Pasa, paso! ¡Llego, llego! ¡Llego a la luna por mí! ¡Me ha llegado, hermano! ¡No, increíble! ¡Muchísimas gracias, muchachos! ¡Para tú, vamos a poner contra mí! ¡Que voy a bajar! ¡No, son dos bolitas, hermano, para ti! ¡Toma! ¡No, bolitas! ¡No me conformo! ¡Muchachos, pido perdón si los... si los... ¡Les pego, pero es que no puedo! ¡¿Cómo?! ¡Espera, pero si yo fui tu seguridad! ¡Pero si tú te viniste hacia mí! ¡A volar, me pega la vintima, hermano! ¡A mí! ¿Para qué le pegas a Alexi, hermano? ¡No me pegué! ¡Cala, chito! ¡Quítate del camino, hermano! ¡No voy, no voy! ¡Está tranquilo, hermano! ¡Uy! ¡Ya vamos pegándonos! ¡Ya vamos! ¡A ver si arranamos, eh! ¡Ya puedes parar! ¡Ya sabemos! Es que es para que remontes un poquito, viejo. ¡Sí, verdad! ¡Si vas último! ¿Qué esperas? ¡Uy! 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 ¡Yo no soy el último, eh! ¡A mí me refleja que soy el cuarto! ¡No, soy el último! ¡De verdad! ¡Yo soy el último! ¡Y mostrame paciencia! ¡Ahora soy el carrito blindado, hermano! ¡Vamos! ¡No, amigo! ¡Qué es el siguiente coche! ¡Hermano! ¡Ay, adiós! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡No! ¡Esos sí son buenos conductores! ¡Otra vez el camino limpio de bajar! ¡No! ¡No me lo estás dando, hermano! ¡Me estás dando en el pride! ¡No me pagaste mis topolitas! ¡Adiós! ¡Adiós, hermano! ¡Holbolitas! ¿Sigo vivo? ¡No! ¡Si me subí encima tuyo y estoy vivo! ¡Ay, ay, ay! Así es que el gabacho no tiene hijos, eh! ¡Ya! ¡Hay que tener cuidado! ¡No, espérate! A ver, Alexi, Alexi. ¡No, no, no! ¡¿Qué?! ¡Si yo no te hice nada! ¡Puedo que era tonto! ¡Gira! ¡Gira! ¡Uy, hermano! ¡Mos! ¡Hermano, la de Dani Re! ¡La de Dani Re! ¡A volar! ¿Podemos volar con esta moto? No, que no se puede volar, no se puede volar, no se puede volar. ¡Así puede! ¡No se puede! ¡No se puede volar! ¡Yo los voy a matar a volar! ¡No seas asqueroso! ¡Falito Raptor cabrón nos quería matar, hermano! ¡Hermano, a mí me dicen la mami moto porque yo sí esquivo con esta moto! ¡Es moto mami, dislexico! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mami moto! ¡Mami moto, el tarado! ¡Me invirtió las palabras! ¡Es que así me enseñaron a mí! ¡No, no, no! ¡Ahí te voy! ¡Cable! ¡No, no, no, ahí! ¡Y recuponemos tercer lugar! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! ¡Ahora soy cuarto! ¡Cable! ¡Deja tu calma ahí! ¡Maldita sea! ¡Hermano, tranquilo que tú te fuiste conmigo y yo también volé! ¡Ahí estamos! ¡Tranquilo! ¡Yo te voy a matar! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿Quién fue el... ¡Vámonos! ¡Recompárate, recompárate, 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 papi! ¡Vámonos! ¡Hermano, como que volando! ¡No, no puede ser! ¡Vale! ¡Volamos! ¡Ayuda! ¡Quintura ayuda a probar, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda de panas! ¡Gracias! ¡Acelérale, güey! ¡Acelérale! ¡Te levo una que no sepas que tú no me gustas! ¡Dale, dale! ¡Más te voy! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Cómo que ahí vienen? ¡Amigo! ¡Desde aquí arriba! ¡Desde aquí arriba fui deslizándome boca abajo todo el rato! ¡Desde aquí arriba se ve que ella no te ama! ¿Cómo? ¡Baaaaaah! ¡Chale! ¡Vamos rato! ¡Vemos los mejores vehículos para tirarlos hermano! ¡Pero qué coches! ¡Amigo, qué coches es eso o qué? ¡Ustedes se saben la palabra de... ¡Aquí al otro campeón pinche lo lanzamos, Dani! ¡No te preocupes! ¡Se saben la palabra de limpio! ¡Aquí al otro campeón pinche lo lanzamos! ¡Limpio, limpio, limpio! ¡Limpiamos! ¡Hermano, no puedo! ¡Ay, quédate, juega! ¡No se limpia! ¡No se limpia! ¡No se limpia el hermano! ¡Me estafaron! ¡Me estafaron! ¡Qué asco! ¡Véjate tranquilo! ¡Yo voy a por ellos, Cap-Lay! ¡Yo lo voy a matar! ¡Hermano, mi meme está faro! ¡No, esto no limpia nada! ¡Hermano, hermano, levanta! ¡Siempre dicen que lo mejor fue el final! ¡Y allá voy yo! ¡Ámbale! ¡No puede ser! ¡No, güey! ¿Cómo puede ser que nos estén ganando en los coches Vazpa contra los volcaconches? ¡No lo sé, hermano! ¡Esto es la lógica del GTA! ¡El de Cap-Lay no funciona! ¡Hermano! ¡Pero sigo vivo, que es lo bueno! ¡Ahí está! ¡Pum, caca! ¡Oh, su máquina! Bueno, con ayudita sí funciona ¡Ay, que me voy con este güey! ¡Ayuda! ¡Hermano, no puede ser! ¡Me he quedado atoradísimo! ¡Está ido, papi! ¡Está ido! ¡Ahí está, para que salga! ¡Ay, gracias! ¡Un gusto ayudarte! ¡No, Dani, usted me ha ayudado bastante! ¡Desatarle la cola! ¡Usted, dos bolitas para usted! ¡Muchas gracias! ¡Corre! ¡Y se sucia! ¡Mucho cuidado, Bruno! ¡Vale, vale, vale! ¡Aceleramos! ¡No, me he caído! ¡Porque eres malo! ¡Amigo, una manchita! ¡Viste que vino para acá directamente! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Primero me ayudó y luego me traiciona! ¡Ale, chico, güey! ¡No, 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 otra vez, Dani! ¡Pásale, pásale! ¡Está bien, está bien, hermano! ¡Ahí, sí, ahí, pásale! ¡Uy, ahí te agrada! ¡No, rato! ¡Uy, su madre! ¡Uy, su madre! ¡Hermano, vi cómo desapareciste en frente de mis ojos! ¡No, cómo no te hiciera! ¡No sé! ¡A mí se vio que te pegué y desapareciste mágicamente! ¡What a fuck! ¡Soy como tu padre y el padre de Alexi! ¡No, jefe! ¡No, no! ¡Suegro! ¡Ese desgraciado se vio por cigarro y no volvió! ¡No voló! ¡¿Cómo que no voló?! ¡Voló, tú, 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 tú! ¡Hola, campeón de más hermano! ¡Oye, espera! ¡Queda un punto! ¡Uy, este coche que viene! ¡Ahora sí que tenemos tanques, hermano! ¡Uy, no se quiere! ¡Ni modo, la que se vaya a Raptor no se la cree ni él! ¡Amigos, son tres tanques contra un coche pinche y no sé qué más cosas! ¡Como en la madre de Rusia! ¡No, va a ser contra un Batman, hermano! ¡Yo por suerte decir Jetty Bialyubliu! ¡A ver, bro, puedes o no! ¡Adiós, siempre viad! ¡Hermano, no puedes con el tanque! ¡No, ahorita cómo! ¿A poco sí, mi sucapidad? ¡Ahora cómo compongo el tanque! ¡Y se cae! ¡Le ganó al tanque! ¡Le ganó al tanque! ¡Viva de primero! ¡No puede ser! ¡Tardien! Porque ahora el primero es Dani ¡No, Dani! ¡Amigos, baja, baja! ¡Vaja, baja! ¡Vaja, aquí los perros, chicos! ¡Todos los tres contra ellos! ¡A partir de ahora nadie va a ir primero más que yo! ¡Vengase para acá los dos contra mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Váyanse, monteros! ¡No, no, no! ¡Ya los taqueo, hermano! ¡Ya los taqueo, hermano! ¡Ya los taqueo, hermano! ¡El Dani, hermano! ¡Mira, mira! ¡Los aplasto, los aplasto! ¡Yo hasta que sobreviví! ¡No, no sobreviví! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelantamos, adelantamos! ¡El play inútil! ¡No seas tan asqueroso! ¡No, es el gameplay! ¡Quítese, quítese, Galacito! ¡Déjame pasar! ¡No! ¡Eres un sucio, loco! ¡Eres un sucio, loco! ¡Eres un sucio! ¡Te quité hasta una rueda y todo! ¡No, mira la rueda! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, entre los tres! ¡Dani, no sé si pueda! ¡No sé si pueda! ¡El Alex iba muy adelante! ¡Con que se está chocando! ¡Hermano, tú tranquila, tú tranquila! ¡Alexi, perdón, control! ¡Difícil! ¡Alexi, tú no los taqueamos, hermano! ¡Esos, desgraciados! ¡Reiniciaron! ¡Y ya vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí, me he volvido! ¡Ale, se pasó! ¡Te quiero que placa, play! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Suavecito! ¡Tienes que andar suavecito! ¡Poder pasarlos! ¡Mira, mira, mira! ¡Quítate, quítate! ¡Ahí, quítate tú! ¡No me te pongas ahí en el camino! ¡A poco sí, mi Warzone! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hermano, hermano! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy conmigo! ¡Hermano, hermano! ¡Oh! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, hermano, para atrás! ¡Hermano, hermano, por favor! ¡Dale, si a frente, si a frente, si a frente, si a frente! ¡No puedo, no puedo! ¡Ahí, al frente! ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Para frente, para frente, al frente! ¡Ahí está, son pesados! ¡Bro, Dani, Dani, tenemos que hacer un complot porque el Alex iba a ganar, hermano! ¡Para Alexi! ¡El Alex iba a ganar! ¡Pégame, pégame! ¡No, pero es que vienes de metiche! ¡No, tú tranquila, tú tranquila, tranquila! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Pera! ¡Pera! ¡Pero, calmalo! ¡ Tranquilo, 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 ahí está! ¡Vale, vale, vale! ¡De reversita, de reversita! ¡De reversa! ¡Yo voy de cabecina! ¡Pégame, pégame! ¡Un beso! ¡No, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡¡No sirvió de nada! ¡¡No sirvió de nada! ¡¡No sirvió de nada! ¡Hola, Capley! Hermano, no. ¡No me rastrille la vitón en la cara, por favor! ¡Voy como el angelito de tu conciencia! ¡Ya llegue, wey! Me da igual, ya llegue, no quiero sufrir más Este tanque está muy pesado Ya lleguele, por favor What the fuck Hermano Que pedo Hermano, lo vi volar Hermano, se vio contra mi narga y salió volando Increíble Como decía mi tío por ahí, el que le tenga miedo a morir Que no nazca, hermano Toma Hola, madre Bueno, así sí Hermano, sigan sencillándose Así me sirve, así me sirve Así me sirve Vale, uy, uy, uy Vale, un momento Un momento de acelerar Uy, la meta está aquí abajo, está aquí abajo La meta está arriba en medio, hermano A ver, ¿dónde está? La meta está en medio, hermano, literalmente Ahí está el circulito en medio Hermano, ¿dónde está el punto? No lo veo, la van a buscar La meta está aquí en medio Ah, increíble Gracias por avisarme Y he ganado Primero Gracias, Dani Mitad de pago es para ti Mitad de pago es para mí Así estamos Y mis dos bolitas Tus dos bolitas No sé, hermano Que te los derrojo Te voy a dar bolitas No No Gracias por ver el video.